Es el corazón que aún te quiere Y está muriendo, arde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alba de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Mátame, tierra Quiero morirme Si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como y me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Mátame, cielo Gracias por ver el video.